Hola niñas, niños y familias, espero que se encuentren todos muy bien en su hogar. Mi nombre es Nancy Sepúlveda y soy la educadora de párvulos en práctica de su escuela Enrique Soro y como ya saben, los estaré acompañando durante este semestre. Hoy les traigo una actividad muy entretenida, en la cual podremos conocer y aprender mucho mejor los números y también podremos contar hasta 15 elementos. Si estás preparado y preparada, pincha la flechita de acá al lado.